hola a todos mi nombre es luis miguel lópez soy instructor en open webinars me dedico a dar clases en ciclos formativos de grado superior de informática y aproximadamente tengo unos 15 años de experiencia desarrollando aplicaciones java en java se java e con jpa hibernate spring y todos sus paraguas de tecnología y también algo de android y hoy vengo a explicar cómo configurar swagger con nuestra api res con springboot bueno pues deciros primero que la documentación de un api es súper importante un api que no está documentada es posiblemente de las más difíciles de utilizar no todo el mundo va a entender por res lo mismo de hecho hay un modelo de madurez propuesto por un autor y podremos ver en la práctica como en algunos momentos la gente pues se encuentra no todo en el mismo estadio de madurez dentro de su api res o simplemente que en ocasiones se implementan reglas de validación que nos obligan a utilizar pues tipo de datos concreto algún formato excesivamente concreto que es bueno conocer cómo crear esta documentación tenemos alguna alternativa una de ellas es spring res 2 docs vale que ciertamente válida y es propuesta por spring pero nosotros vamos a aprender a que hacerlo con swagger y su agrui que veremos que va a ser muy 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 sencillo swagger es un framework de código abierto respaldado por un gran ecosistema de herramientas que no como desarrolladores nos ayuda a diseñar construir documentar y consumir nuestros servicios red full vale de la herramienta una de las más utilizadas es swagger ui tool vale que nos va a permitir tener una interfaz de usuario que nos muestre para un api pues las peticiones y la documentación de las mismas vale ya digo para nosotros swagger será dentro de todo el abanico de herramientas que tiene una serie de reglas especificaciones y herramientas que nos ayuden a documentar nuestra nuestra app unido a spring fox vale spring fox es un conjunto de librerías que nos permiten generar automáticamente la documentación de nuestra api vale de hecho veremos cómo lo van a hacer en formato de swagger entonces aprobaré aprovecharemos esta cadena spring fox genera el formato el fichero swagger punto jason automáticamente a partir del cual pues podremos utilizar la aplicación su agrui y veremos cómo además tenemos algunas clases y anotaciones para poder gestionar la aplicación desde desde spring para poder utilizar su aguer con spring fox necesitamos incluir un par de dependencia en nuestro proyecto y hacer alguna configuración básica tendríamos que tener alguna clase anotada con con configuration yo os recomiendo que podéis crear quizá una clase swagger config o algo similar con la anotación en hable swagger 2 vale y como mínimo un bin de este tipo de tipo docket en el cual lo construyamos le pasemos el estilo de documentación qué qué controladores o qué paquete debe escanear como poco vale sobre qué ruta todo esto es súper customizable nosotros lo vamos a hacer en este ejemplo bastante sencillo pero ya digo es muy 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 customizable y a partir de aquí nos permitiría o nos ayudaría a generar toda nuestra documentación yo voy a partir de uno de los proyectos de ejemplo de del curso de implementa tu api red con spring boot y vamos a incluir swagger como decía tenemos que añadir una serie de dependencia que las tenemos por aquí vale las podríamos añadir vamos a quitar los espacios en blanco la añadiríamos y ya quedarían puesta y dentro de algunos de los paquetes por ejemplo aquí dentro de resconfig ya tenemos una clase de configuración dedicada a hacer algunas de las cosas que se realizan en este proyecto podríamos crear una clase vamos a llamarla swagger config y dentro de esta clase swagger config pues ya digo vamos a anotarla como una clase de configuración vamos a habilitar swagger 2 y aquí dentro vamos a crear un bin de tipo de tipo docket vale vemos que docket es un es una clase de spring fox vale y tenemos aquí un un builder que nos va a permitir construirlo no un nuevo docket de tipo swagger 2 vale de manera que se seleccione a través de la clase request handle selectors vale el paquete base donde se encuentren los controladores que queramos por ejemplo yo podría coger el paquete base con open webinar rest solamente dentro de controller va a encontrar algún controlador lo podríamos dejar ahí con open webinars si queréis por podemos copiar el nombre cualificado del paquete y así no nos equivocamos eso es vale podríamos añadir además que sea de cualquier paz vale paz aquí es que nos falta he quitado el paréntesis en realidad hace falta paz tendríamos que añadir algún tipo de paz o con el paz selector vale le podemos decir que lo haga de cualquiera y a partir de aquí ya lo podríamos construir directamente bueno pues vamos a ejecutar este proyecto vale parece que tengo por ahí algo de antes ejecutándose en el puerto 8080 lo paramos y volvemos a lanzar ya lo tenemos por aquí y en localhost 2.8080 barra swagger guión UI.html vale tendríamos la documentación de toda nuestra API que se ha generado automáticamente si nos damos cuenta tenemos dos controladores ficheros controller y producto controller el más completo es producto controller donde tenemos los diferentes métodos vale el método get de en barra producto que nos permitirá obtener todos los productos ya digo toda esta documentación la podríamos ir customizando a través de una serie de anotaciones que podríamos incluir vale en el post de producto donde además de datos se requiere un fichero los tipos de código de respuesta que podrían devolver y no solo eso sino que además por ejemplo si queremos hacer algún tipo de prueba lo podríamos hacer podríamos hacer una petición pasándole por ejemplo el ID4 y ejecutar esta prueba para ver qué es lo que devuelve y podríamos ver incluso lo que nuestra API está devolviendo en directo la verdad es que en este sentido swagger es bastante cómodo porque como habéis podido comprobar con solamente añadir unas dependencias y una mínima clase de configuración hemos sido capaces de generar una documentación para nuestra API que es bastante interesante y que además tiene unas opciones de customización que nos permitirían ir mejorando tanto la interfaz de usuario como todo el contenido que aquí se muestra hasta aquí este vídeo relacionado con el desarrollo de APIs REST con Spring Boot espero que te haya gustado si quieres saber más sobre este tema haz clic en el botón y accede ahora al curso en Open Webinars ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!